Bueno, un partido sumamente complicado, ya que con este jugador lo había perdido en tres ocasiones. Hombre, me preparé muy bien, trazamos un plan táctico que funcionó a perfección y nada, contento de esta victoria, ¿no? De ser finalista en unos Juegos Panamericanos. Ahora prepararme mentalmente, primero que todo, para enfrentar una final. Jugadores de esta final de un altísimo nivel, les voy a salir a darlo todo, a salir a luchar, que es lo que sí puedo asegurar, ¿no? Ganar o perder, eso ya lo decía la mesa, pero yo sí, desde que salga el primer canto, saldré a buscar mi partido y a seguir soñando. Pienso que sigue a esta final y pienso que también se puede ganar, así que vamos a salir a darlo todo. Felicidades, Andy, a ti y también al tenis de mesa cubano, que ya está envuelto en su tercera final consecutiva en estos Juegos Panamericanos. Muchas gracias.